hola amigos de youtube hoy les enseñaré 8 trucos que nos ayudarán si somos principiantes en ubuntu o tenemos mucho conocimiento el primer truco que haremos es cambiar el nombre de usuario este nombre donde dice son goku nos vamos a dirigir aquí cambiar fondo de escritorio luego le damos aquí todas las configuraciones y en cuenta de usuario aquí vemos el nombre que dice son goku en esta vez pondré youtube para que podamos ver el ejemplo luego que cambiamos eso tenemos que poner nuestra clave para identificar que somos nosotros que queremos cambiar el nombre inmediatamente vemos que dice youtube el segundo truco que quería enseñarle es el siguiente como copiar un sin copiar una imagen como podemos enviarla a un lugar o cualquier lugar buscamos la imagen imaginemos que tenemos muchas imágenes y queremos copiar la diferente memoria y no queremos estar copiando y pegando en diferentes imágenes simplemente lo que tenemos que hacer damos clic izquierdo y arrastramos la imagen donde queramos y se pega el tercer truco es como abrir una carpeta usando el scroll las rueditas que tenemos en el mouse simplemente le damos donde están los archivos donde ese archivo le damos al scroll un clic y abre una carpeta el siguiente truco es como cambiar de una carpeta a otra usando el scroll simplemente tenemos que subir y bajar como hacemos para buscar cualquier información y como podemos ver cambian las carpetas sin necesidad de de coger mucha lucha el el quinto truco es como ocultar todo lo que tenemos en el escritorio a veces tenemos muchas cosas en el escritorio y queremos ocultar la presa función está desactivada vamos a configuraciones apariencia le damos al compartimiento y le damos aquí y añadimos esta función esta función nos permitirá cuando tenemos muchas cosas en el escritorio ocultarlo como hace windows 7 y si le damos otra vez vuelven y aparece para facilitarnos ciertas cosas el siguiente truco es cómo saber las aplicaciones que estamos usando en el inicio buscamos en el inicio de ubuntu las aplicaciones que inician con el sistema le damos inicio aplicaciones de inicio luego que le damos vemos veremos las aplicaciones que tenemos al iniciar nuestro sistema operativo el siguiente truco es cómo saber cuánta memoria ram estoy utilizando o el procesamiento de los procesadores como está simplemente ponemos la palabra monitor nos aparecerá esto pero le damos donde dice recursos el recurso veremos cómo están trabajando los procesadores y la cantidad de memoria ram que estamos utilizando en nuestro ordenador el otro truco y el último es cómo saber la cantidad de disco duro que tenemos le damos aquí mismo a monitor donde estábamos y donde dice sistema de archivo le damos y vemos la cantidad de giga que tenemos usada y la que tenemos disponible esto era todo amigos de youtube espero que este vídeo haya podido ayudarle y a que puedan seguir mejorando en ubuntu es un buen sistema lo recomiendo utilicenlo y suscribanse hasta la próxima